Seguimos. Este miércoles el vicesecretario general del Partido Socialista de Cádiz, Juan Carlos Ruizboix, ha tratado tres temas en rueda de prensa. El tramo férreo Algeciras-Almoraima, el nuevo pacto de gobierno en tarifa entre la Unión Liberal Tarifeña y el Partido Popular, y la petición de que se prorrogue el plan Prepara. El vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruizboix, en rueda de prensa este miércoles, ha pedido al presidente de la Mancomunidad, Juan de la Torre, que convoque por primera vez el Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar, para que así puedan dar propuesta para corregir el alto desempleo de la zona y, sobre todo, impulsar las obras del tramo férreo Algeciras-Almoraima. Boix considera que el Consejo Económico y Social es un organismo vivo que defiende los intereses del Campo de Gibraltar y, por ende, la línea férrea olvidada por el Gobierno del PP que han destinado una cuantía insuficiente para defender la competitividad del campo de Gibraltar. Además, informaba Ruizboix que González Cabaña preguntó al Gobierno Central si estaba redactada el proyecto de ejecución de esta línea férrea, obteniendo respuesta de ello el pasado 5 de diciembre. Y, en esa respuesta, el Gobierno del Partido Popular nos señalaba que el proyecto de infraestructura y de vía interesado, en la Algeciras-Almoraima, se encuentra redactado, estando en la actualidad en fase de revisión técnica y económica, por lo que, una vez sea supervisado, se producirá la correspondiente aprobación del mismo. El proyecto de instalaciones de seguridad y comunicaciones está en fase de redacción. Y por qué quiero hacer notar esta documentación y la relevancia de este documento, y es para alumbrar lo que habrá avanzado esta pregunta desde el 5 de diciembre hasta el día de ayer, cuando en los medios de comunicación nos sorprendían las declaraciones del diputado señor Landaluce, en el que señalaba que este proyecto estaría en semanas licitándose, y que antes, en breves semanas, venía, no sé, cifraba el tiempo licitándose. Y creo que entra en una clara contradicción con esa respuesta que obtiene nuestro diputado, como digo, con fecha 5 de diciembre, en el que una de las partes del proyecto, concretamente el proyecto de instalaciones de seguridad y de comunicaciones, está en fase de redacción y, por tanto, no puede estar en fase de licitación. Quería que el Gobierno del Partido Popular, y más concretamente las palabras del hoy alcalde de Algeciras y diputado señor Landaluce, pues se refiriese a esta cuestión y nos aclarase si finalmente vamos a ver en este año 2013 licitada, y no solo licitada, sino ejecutada, ese sustramo, porque es un sustramo, del tramo entre Algeciras y Almoraima, que es parte del tramo total entre Algeciras y Bobadilla. Por otra parte, el vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, también ha hablado del nuevo pacto de gobierno en tarifa entre la Unión Liberal tarifeña y el PP. Para Bois, esto supone un fraude electoral, ya que Unión Liberal anunciaba en su campaña electoral que no iba a pactar con el PP. Además, piensa que Unión Liberal no va a tener mucha vida política, porque piensa que sus dos concejales terminarán sumándose al PP, e incluso puede suceder que para las próximas elecciones del 2015 se presente como candidato a la alcaldía por el PP el concejal Carlos Núñez. Por último, Bois también resaltó de este nuevo pacto la consecuencia de que ahora se han sumado dos concejales más a liberarse. De un pacto donde hemos visto que se suman dos nuevos concejales a liberarse, con dedicación exclusiva al gobierno de tarifa, una corporación que hemos de recordar que es de 17 miembros, que tiene a 11 miembros en el gobierno y los 11 miembros están liberados. Algunos con dedicación total, otros con dedicación parcial, pero 11 miembros de una corporación de 17 y todos ellos liberados. Y, además, se ve cuál es la no necesaria liberación y el no necesario trabajo de los nuevos concejales del gobierno cuando se han inventado nuevas delegaciones, nuevas delegaciones con nombre reimbombante, con gran parafernalia, pero que no han sumado o que no se han visto necesarios durante los primeros 19 meses del gobierno de Juan Andrés Gil. Son delegaciones nuevas que se han inventado, únicas y exclusivamente, para dar cabida a este acuerdo político que creo que no va a redundar en beneficio para los tarifeños y sí para ir acordando ese traspaso que se va a producir desde Unión Liberal de Tarifa hacia el Partido Popular. Los tarifeños son los que tendrán que valorar cuál es el trabajo que desarrollan estos dos nuevos concejales en el gobierno de Tarifa y, sobre todo, cuál es la actuación global del gobierno del Partido Popular, de ULT y del PA en Tarifa. Desde el Partido Socialista vamos a seguir trabajando en formar un proyecto que sea el que comparta la mayoría de los tarifeños y de las tarifeñas y la nueva dirección local que encabeza Paco Ruiz junto al Grupo Municipal Socialista trabajarán por seguir proyectando unas ideas y unas propuestas distintas a las que conforman este gobierno. Ahora queda preguntarse, según Ruiz Bois, cuál va a ser el papel del Partido Andalucista de Tarifa en este nuevo pacto, ya que en un principio la postura del PA era que compartía esta inclusión de los dos concejales de la Unión Liberal Tarifeña, pero han terminado por abstenerse, con lo que quizá haya diferencias entre PP y PA. Un último tema tratado en la rueda de prensa ha sido anunciado que el próximo 12 de febrero se cumplirá un año de la puesta en marcha de la reforma laboral del PP, que hasta ahora, según Bois, ha provocado más paro, más despidos y reducciones de salarios. Casi un millón de parados más han surgido en este año con la reforma laboral y se han aumentado en un 70% los EREs. Por ello, el PSOE exige al gobierno central que mantenga el plan Prepara hasta que se reduzca la tasa de desempleo, al menos al 15%. El Teatro Juan Luis Galeardo acogerá el próximo viernes la representación de la obra ODI, una comedia interpretada por los televisivos Víctor Clavijo, Manolo Solo y Olga Rodríguez. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en el restaurante Don Benito al precio de 15 euros, mientras que en taquilla costarán 20 euros. La función ha sido organizada por la empresa Verdimont, con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura, que coordina la teniente de alcalde Dolores Marchena. ODI, que tiene como subtítulo una comedia negra sobre la negra actualidad del teatro, se representará a partir de las 22 horas del viernes. Con la dirección de Paco Montes, los tres principales intérpretes son famosos por sus intervenciones en series televisivas y películas como La Señora, La República, Celta 211, Hospital Central, Aida y El laberinto del fauno. ODI cuenta la historia de un autor de teatro en horas bajas. De hecho, hace mucho que no estrena nada y harto de intentarlo y no conseguirlo. Decide dar un vuelco radical a su vida, renunciando a la escritura y a todo lo demás. Para ello, contrata a Garfield, un asesino a sueldo, para que haga lo que él no se atreve a hacer, suicidarse y así acabar con su sufrimiento y, de paso, castigar al mundo con la desaparición de un talento como el suyo. Entonces aparece en escena Ginebra, actriz y ex de ODI, y su presencia va a provocar un cambio de 180 grados en la trama. Uno de los actores es Víctor Clavijo, Algeciras, 1973, que comenzó a despuntar en la serie juvenil al salir de clase y ha trabajado en las series Gran Hotel, Aida y la Señora. También ha trabajado en varias obras de teatro, además de ODI, siendo la más reciente continuidad de los parques.